Este viernes 13 de agosto se realizó la gran peña folclórica con la finalidad de reunir fondos para costear representación de la pareja de cuaqueros Catalina Bello y Sebastián Barría, campeones regionales categoría Infante 2016, quienes representarán a las regiones de los lagos en el Nacional de Cueca que se realizará en Iquique. La animación estuvo a cargo de la folclorista Erwin Azúcar y participaron varios grupos folclóricos de la comuna en apoyo a los representantes regionales. Bueno, primero que nada yo quiero felicitar a Catalina y a Sebastián, a la familia por supuesto de ellos, a los papás. Creo que esto es la consecuencia, digamos, de los muchos años que lleva nuestra comuna haciendo folclor. Son más de 25 años que estamos ya casi 30 años en ese tema y es por eso que hoy en día yo creo que ya los chicos están en un nivel para competir con cualquier comuna y también para hacer algo importante a nivel nacional. Así que yo creo que les va a ir muy bien. También por supuesto agradecer a la familia de ellos, a los papás, que me hayan invitado a esta peña. Yo trabajo en Fresia y hace harto tiempo que no tenía la oportunidad de estar acá compartiendo con la gente de acá, con los grupos folclóricos. Así que creo que va a ser algo bonito. Yo creo que les va a ir muy bien. Y bueno, ojalá que en algún momento las autoridades consideren también el tema, el folclor como cultura. Lo digo porque siempre hay fondo para otras cosas, pero a veces es complicado para el folclor. El folclor, yo siempre lo he dicho, vive a expensas de empanadas, a expensas de peñas, como el caso de hoy que estamos organizando una peña para mandar dos chicos que nos van a representar a nivel regional. Yo cuando hablo del apoyo institucional estoy hablando del Consejo de la Cultura, estoy hablando del 2% de Cultura, estoy hablando de la gobernación, de la intendencia, de las municipalidades. Creo que todos tienen que estar preocupados con este tema. Tendría que haber un ítem, con tantos campeonatos que hay hoy en día, ¿cierto? Hay 5, 6, 7, 8 campeonatos nacionales de diferentes categorías. También se debieran considerar fondos para poder, cuando surja un niño en alguna comuna, quizá la campeón, tener considerado un fondo para poder enviarlo y que vayan a representar, como Dios mande, con todo el apoyo institucional, algo tan nuestro como es La Cueca, es nuestro baile nacional. Creo que dentro del folclor es lo que mejor nos representa, por lo tanto, creo que es súper importante eso. Pero cuando no es así, entonces la gente se organiza y es lo que está pasando hoy día aquí en Frutillar, donde sabemos que también hay un apoyo municipal, por supuesto, dado que aquí está la amplificación, el escenario, el apoyo a la municipalidad está. Y, por supuesto, también el apoyo de la gente que hoy día seguramente va a llegar en masa acá a compartir con los chiquillos y a entregar su respaldo para que nos vayan a representar. Porque no solamente ellos van a ir, sino que estas familias son todos juequeros. Y también nuestro amigo, nuestra amiga Ámbar y Fabián, ¿cierto? Ámbar Bacene y Fabián Bello también, que es de la misma familia, para ir también a representarnos a Rancagua. Entonces, realmente yo te digo, o sea, felicitar primero a la familia, felicitar a los grupos folclóricos que están detrás y felicitar, por supuesto, también a todos los conjuntos folclóricos que hoy día van a estar acá participando en esta actividad. Y otra cosa, Cato, igual agradecerte a ti que siempre estás promocionando estas actividades a través del canal, que siempre estás, además, estás hoy día acá, podrías estar en tu casa tranquilamente, fue una semana largo, pero estás también acá apoyando esta actividad, creo que es súper importante. Sí, me siento conforme porque, como digo, esto fue un trabajo largo que se hizo con los chiquillos, estuvieron un año ensayando para llegar a lograr el objetivo final, que era ganar el campeonato regional y así pudieron participar en el nacional, que ahora, gracias a Dios, se dieron las cosas y estamos preparándolos para nuestro viaje el día martes, los vamos a Iquique. Ahora, ¿cómo ha sido la participación y el apoyo también de la comunidad? ¿Quiénes lo han apoyado? No, igual hemos recibido harta ayuda del municipio, primero que todo, lo dieron oportunidad para comprar algunos pasajes y los grupos folclóricos, igual que tuvieron una buena acogida en la invitación que le hicimos y al tiro aceptaron a venir a apoyar igual a los chicos. Los chiquillos están tranquilos porque han hecho un trabajo impecable en el año que estuvieron practicando, entonces nosotros les decimos que esto es como un premio para ellos, igual ellos llevan la carga de ir representando a la región, que igual no es menor, pero ellos son niños, entonces tienen esa mentalidad de niños y ellos en la pista se transforman, pues ahí sacan la garra. Y allá en Iquique igual vamos como una delegación de 11 personas y sí, pues claro, allá los costos, nosotros tenemos que cubrir todos los costos, solamente los bailarines tienen el privilegio de tener allá la estadía y la movilización, pero el resto tiene que ser a los beneficios que estamos haciendo de todos. Sí, pues nosotros vamos con la ilusión y los niños igual van con la ilusión de lograr algo, pero nosotros, para nosotros ya estamos pagados en el sentido del viaje y que ellos disfruten y que tengan su primer nacional, con eso lo sentimos pagados nosotros. Y si Dios quiere y se dan las cosas, tendríamos que llegar a celebrar a Fruttián, ¿no? Catalina, ¿qué significa para ti poder ir a Iquique? Están trabajando hasta ahora todavía aquí, ustedes también ayudando para poder realizar este viaje. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué significa para ti este viaje? Bacán. Bacán. ¿Ya? ¿Estás nerviosa o no? No. ¿No? No, más o menos. Más o menos. ¿Qué has hecho? ¿Cómo se han preparado ustedes? Lo hemos preparado con mi hermano, nos ha ayudado, nos han preparado a los dos. ¿Qué te parece que los conjuntos folclóricos vienen a apoyar a ustedes también para juntar la platita para poder viajar? Bien. ¿Contentos? Sí. Sebastián, ¿cómo estás ahí tú? Bien. ¿Contento? Eh, harto. ¿Sí? Sí. ¿Qué te parece la jornada? Eh, bueno, igual el esfuerzo que han hecho los conjuntos para venir a ayudarnos para el viaje. Y gracias a los conjuntos que pasaban estribos, copihues, y eso. Cánticos del sur. Cánticos del sur. ¿Todos contentos? Sí, todos. ¿Ustedes también están trabajando hoy día? Sí. ¿Ya? ¿A bailar? Sí, con el truco. Chao. Le deseamos suerte, que les vaya muy bien, ¿ya? Ya, gracias. Esto se trata de recaudar los fondos para el viaje de los chicos, pero mi familia nunca esperaba que yo también iba a lograr el certamen regional, pero no sé si será una hora de dios y darles la gracia también que en la participación que tuvimos nosotros en Puerto Octavio con mi compañera Lámbar, esto, logramos el primer lugar y nos pagaron los pasajes. Y este tipo de competencia, ¿qué significa? ¿A qué van a competir ustedes? Nosotros competimos a nivel nacional ahora, representando nuestra región y esperamos traernos la tricolora. ¿Este es un campeonato, una competencia a nivel adulto? Sí, nivel adulto, de la categoría 18-35 años, de la cual nosotros estamos recién empezando y la idea es seguir fortaleciendo nuestra virtud de seguir bailando y no dejarlo. La idea es seguir con estas raíces y enseñarle a los demás semilleros que tengan esta, ¿cómo se podría decir?, pasión y ganas de nuestro baile nacional. Bueno, de hecho, lamentablemente yo este año no pude representar a mi ciudad, ya que tenía que pagar mis clases y el costo resulta en representar a otra ciudad, pero no menospreciar que es dentro de la misma región. Pero gracias a ello, al yo viajar todos los días, puedo enseñarle a las demás personas que son de aquí de Frutillar, que en este caso es mi hermana, pero me gustaría darle la oportunidad y las ganas de enseñarle a otras personas. Acá siempre van a estar las posibilidades para que, si alguien quisiera, por ejemplo, perfeccionarse en la cueca, pueden contar contigo, por ejemplo. Sí, pues deben contar conmigo. Oye, deseamos suerte también en este desafío personal que es, junto a Ámbar, que les vaya muy bien, mucha suerte y ojalá que se puedan venir con el premio para acá, para la región también. Sí, pues, eso esperamos. Bueno, con arte ensayo y esfuerzo, si Dios quiere, lo logramos ahora o más luego, pero para allá vamos. Bueno, Fabián igual perteneció al grupo, los chiquititos igual pertenecieron al grupo, igual, o sea, lo que tú dices, la familia folclorista es una familia grande y en este tipo de situaciones, o sea, hay que apoyarlos, sí o sí, es un tema más que puntual, o sea, los chicos necesitan, digamos, de un apoyo, o sea, aparte, digamos, un apoyo de familia, un apoyo económico y para eso, digamos, tenemos que ayudarlos a ellos, porque la verdad es que ir a Iquique, ir a Antofagasta no es un tema menor, o sea, los costos son bastante altos para esas actividades y ellos tienen que costearles, digamos, al 100%, entonces, no, ahí estamos presentes en apoyo y en ayuda a los chicos, por supuesto. Sí, bueno, efectivamente tendría que haber otro tipo, digamos, de recursos, digamos, para este tipo de actividades para los chicos, pero, mira, aquí demuestra en cierta forma, digamos, o sea, sin ir a la parte política, sino vemos la forma, vemos el apoyo, vemos el trabajo de la gente y el aporte de cada uno de nosotros, digamos, para este tipo de actividad. Es cierto, o sea, debería haber un tipo de, una actividad, digamos, o sea, un ente, digamos, que apoye esta situación, este tipo de actividades, pero, desgraciadamente, la parte folclórica no es una prioridad, hay otras prioridades y hay que entenderla y por eso, y para eso estamos, tenemos que apoyar esta actividad, sí o sí, apoyar a nuestros chicos que se van a Iquique, que estoy seguro que van a, que van a dejar, van a, van a, le van a quemar las pestañas a los jurados, digamos, para, para poderlo, digamos, dejarlo afuera en caso de que tienen que, si llegaran a quedar afuera, lo creo que van a dar, van a dar la pelea, van a hacer un trabajo muy lindo porque son dos pequeños que, que se entregan por entero a la cueca, lo vas a ver más ratito. Oye, Pedro, y por último, ¿se viene ya? Pues estamos, este, este es como la previa de lo que viene ya del mes de septiembre, cierto, estamos prácticamente a mitad de agosto, si es que llegamos, si es que llegamos al 31, claro, que lo pasamos. Esperemos, esperemos. ¿Tiene un mes completo de actividades, sobre todo para el folclor? Sí, mira, esto, bueno, ya el 17, a ver, el 17 vamos a un provincial, a un comunal de cueca escolar, esto, en Freysia, el 22, el 21, el día del folclor acá, el 22 es el, el comunal escolar acá, el 10 es la gala folclórica y de septiembre y de ahí viene todo lo que es fiestas patrias, o sea, zapateo, empanaje, chicha, vino y aguantar y ándate de pobre estómago. Harto, ya está, ¿no? Sí, no, no, hay que cuidarse igual, sí, sí, ya los años igual empiezan a pasar la cuenta, como parece que no, 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 sí, hay que cuidarse, sí, no, de todas maneras. Le deseamos suerte igual y también agradecer también esta buena onda que siempre tienen ustedes como folcloristas, a ti, Pedro, que siempre has tenido buena disposición para con nosotros también y conversar justamente en este tema y sobre todo el apoyo a estos pequeños que sin duda lo merecen. No, mira, la verdad es que le doy las gracias porque la verdad es que siempre nos ponemos, digamos, a tono con este tipo de situaciones y hay que estar ahí y no, nada más que hacer, apoyar y gracias a ustedes que están siempre presentes en este tipo de actividad. Muchas gracias al canal. ¡Gracias! ¡Gracias!